Hola mundo Un regalo bendito Hoy solo quiero agradecer Es que El problema es el problema Si lo ves de esa manera Las cosas pasan Por una buena razón El mundo siempre tira igual Nunca se vacía el mar Las estrellas brillan en la oscuridad Todo tiene una solución La que creas es la mejor Sé feliz Escucha tu corazón La respuesta ahí está Hay que aprender a vivir agradecido Lo que llega un día se va Todo lo que es agresivo Lo que sube baja Por ley de gravedad Mal tiempo, buena cara La tormenta pasará Le doy gracias a mi creador Que todo lo hace perfecto Por lo malo Por lo bueno Por mi alma Por mi cuerpo Y doy gracias porque Debajo del cielo Todo tiene su tiempo Contra marea Contra viento Yo lucharé como un guerrero Las cosas pasan Las cosas pasan Por una buena razón Y te lo digo otra vez Te lo repito aquí Las cosas pasan Por una buena razón El mundo siempre gira El mundo siempre gira igual Nunca se vacía el mar Las estrellas brillan en la oscuridad Todo tiene una solución La que creas es la mejor Sé feliz La que creas es la mejor Sé feliz Y escucha tu corazón La respuesta ahí está La respuesta ahí está